Ya. Ok. Ya. Más que todo, el día de hoy voy a presentar lo último que faltaba para cerrar el capítulo de integrales. Es ver la conexión entre el integral de Riemann y el integral de Levesgue, ¿no? Y después hablar los tipos de convergencia. Ya. Muy bien. Bueno, recordemos que la definición que tomamos en, bueno, las condiciones que tomamos en Riemann es que la función esté definida de esta forma, de A, B a los reales. Y que imponemos que la función sea cotada. Ok. Entonces, bueno, hay algunos textos que parece que la función sea continua, ¿no? Y si es continua, ahí cuando haces la partición tendrías máximos y mínimos, ¿no? Pero, bueno, si es acotada, puedo garantizar que tiene un supremo ínfimo, ¿no? De esos m sui mayúscula y m sui minúscula. Entonces, lo que se hace es tomar una partición de la B, ¿no? O sea, el x1, el x1 hasta xn. Donde esta es una partición de este intervalo, del intervalo AB. Y si es una partición, ¿qué tenemos? Que A es igual a x0 y el B es igual a xn. Bueno, podemos tomar una partición regular, pero la teoría en sí, en general, no exige eso. Lo que sí tomamos es el máximo de los xy más 1 menos xy. Obviamente, como es una cantidad finita, tiene máximo, ¿no? Ya, esto varía desde i igual a 0 hasta n menos 1. Ya. ¿Qué más tenemos de acá? O sea, como te comentaba, acá definimos unos elementos llamados m sui, que es el supremo de los f su x. Este supremo existe gracias a que la función es acotada. Y si ponemos la condición que f fuera continua, entonces estamos tomando una función continua en un dominio cerrado y acotado, entonces tiene máximo y mínimo. Entonces, el supremo se convierte en máximo, ¿no? Y este ínfimo que estoy planteando sería el mínimo. Pero no es el caso. El caso es que impone que la función sea acotada. Ya. A partir de eso, habíamos definido unos conjuntitos. ¿Quiénes? Bueno, los conjuntitos o las sumas, ¿no? Del Riemann. A ver acá. Definición. Bueno, esto es un recuento nomás lo que se ha visto en integral, ¿no? Primero, la suma superior, la suma superior, se define como un u. Bueno, ¿por qué u? Creo que es a. Y acá el f de la función y acá la partición que tú estás tomando. Sería de igual a u a cero hasta n menos uno. Y acá serían los m sui por delta de, bueno, el disculpa, el x sui más uno menos x sui. Lo que está aquí es nada menos que el área de los rectangulitos, ¿no? En la parte superior que cubre todo el área en general, ¿no? Y después viene la suma inferior, que supongo debe ser el lower, lower. Debe ser. Yo en un momento pensé que era left or right, pero no tiene sentido. Ya. Esto sería la sumatoria de igual a cero hasta n menos uno de los m sui minúscula por x sui más uno menos x sui. Ya. Entonces, bueno, si nosotros teníamos otra partición, la refinada que le llamaban, ¿no? O sea, una pequeña notita. Si tú tienes otra partición, digamos, una partición que sea, tenga más elementos que la partición de p, donde p y q son particiones del mismo conjunto. Son particiones del mismo intervalo, de a como b. Entonces, es fácil verificar, porque es como que un término se separa en dos. Y entonces voy a generar más humanos. Entonces, esta suma va a ser menor o igual que la suma superior de la partición q. Y de forma análoga se verifica esto, ¿no? Es cuestión de hacer cálculo, como digo. No es tan complicado. A ver, un ratito. Acá es qq. Acá es q más bien. Esto está mal. A ver, un one second. Así. Ya. Esto es... No, está mal todo esto. Claro. Acá sería la suma inferior con respecto a esta partición q. Va a ser mayor o igual que el límite inferior de esta partición con respecto a p. Pero esto va a ser menor o igual que esta suma. Y esta suma con respecto a la partición p. Ya. Y a partir de eso, se define el famoso... La integral superior de Riemann y la integral inferior de Riemann, ¿no? Esto es un recuento de lo que ustedes han visto en cálculo integral. Segundo ciclo. Entonces, la integral superior de Riemann la integral superior de Riemann, ¿qué tendríamos? Se define como la integral... Bueno, esto se define de esta forma y es el ínfimo de estos términos. Donde el p pertenece al conjunto p mayúscula. ¿Quién es el conjunto p? Es el conjunto de particiones. No es el mismo p. Este es el conjunto de particiones. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Porque vemos claramente acá que el cualquiera u siempre está cotado a la izquierda, ¿no? Por uno de ellos. Entonces, tiene cota inferior. Y si tiene cota inferior, está bien definido el ínfimo. De manera similar, si nosotros definimos el integral inferior de Riemann. que en esta parte se denota de esta forma y sería el supremo de las sumas inferiores de Riemann. Y es lo mismo, ¿no? Las sumas inferiores de Riemann vemos que está cotado con las sumas superiores. Entonces, como está cotado a la derecha, bueno, superiormente tiene el supremo, ¿no? Y cuando se dice que una función es integrable según Riemann, cuando estas dos integrales van a ser iguales, ¿no? Eso es lo que han visto en cálculo integral. Entonces, f es integrable según Riemann se tiene que las integrales de integral superior y integral inferior deben ser el mismo valor. Ya, muchachos. Ya. Eso es lo que tenemos. Ya. Ahora vamos a hacer un pequeño un pequeño cálculo. Lo que vamos a hacer es generar una sucesión de particiones. Ahora, esa sucesión de particiones que voy a generar muy en el fondo van a tener se podría decir que ¿cómo podría comentarles eso? Ya. Es como que la partición una partición P, digamos, simplemente es un X sub 0 o X sub 1 y así. Hasta un X sub n, ¿no? Pero en este caso digamos, si yo tomo un P después un P1 P2 entonces cada vez lo único que está fijándose es el X sub 0 y el B y lo demás están generando otras sucesiones, ¿no? A ver, vamos. Digamos, tengo un P sub n esta es una sucesión de particiones sucesión de particiones del intervalo A, B ¿ya? Voy a tomarlo así. Entonces, ¿cómo sería esta partición? Él comienza con X sub 0 que es el valor de A y aquí sigue, sigue hasta que el último término sería, digamos, fuera de X sub n, ¿no? Sería esto igual a B Ya, pero acá hay que darle la forma de la partición chicos, a ver, ¿cómo podríamos acá cambiar el valor? Bueno, como acá hay n y acá hay un n como que se va a estropear, ¿no? Podemos ponerle acá digamos m y si esto fuera m es como que esto es X sub n super m, ¿no? Puedo tomarle esta notación así acá super m super m o sea, para cada m igual a 1 digamos tengo un X sub 0 super 1 A y el último sería X sub n super m igual a B y así lo mismo pero pero con tal que esta partición que tome cumple esta condición que si los P sub m estén incluidos en P sub m más 1 y esto para todo m natural pero con la condición de que P sub n m sea distinto de P sub m más 1 porque tú sabes que si está incluido queda la opción de que sean iguales ¿no? ese es el detalle y yo no quiero evitarme ese detalle ya entonces por lo que hemos visto hace poco la definición acá del m sui que es el supremo de los F de X y todo ello acá sería algo similar pero para esta partición m para partición m entonces ¿cómo lo podríamos reescribir aquí? ya a ver vamos a tratar de esto de escribirlo bonito ya sería más o menos de esta forma ¿no? sería que a ver acá está dado un m sui ¿no? m sui puedo ponerlo m sui super n no hay problema o sea que acá ¿cómo podríamos escribirlo? a ver ya a ver convenientemente puedo escribirlo así mira una función F sub m de X digamos que sea el supremo de los F de T tal que el T varía digamos en X sub i super m y menor igual que X sub i más 1 super m ya ok entonces tomamos esa condición los T que cobran esos valores entonces digamos si no hubiera estado el m simplemente sería el supremo de los F de T de X sub i y X sub i más 1 que es lo que hemos hecho hace poco ya entonces si nosotros definimos de esta forma una función así y de forma a simular los F sub m de X y acá voy a tomar que cada X que está ahí está definido en ese intervalo X sub i super m coma X sub i más 1 super m y ahorita lo voy a escribir de una forma bien interesante y esto sería el ínfimo de los F de T que está en ese intervalo desde T mayor o igual que X sub i super m menor o igual que X sub i más 1 super m y acá lo mismo que X pertenece a este intervalo ya entonces acá viene el análisis estos estas funciones que estoy planteando que son bueno una sucesión bueno una sucesión de funciones se pueden escribir de esta forma por ejemplo el phi sub m de X se puede escribir como la sumatoria a ver de donde de igual a cero sería de igual a cero hasta donde vamos hasta n ¿no? bueno acá le ponemos n n y acá sería la indicadora de X sub i super m coma X sub i más 1 super m y acá por el m sub i y el m sub i es lo que nosotros ya hemos manejado antes y acá sería la indicadora de evaluar mx acá ya ahí está ya y esto tiene sentido ¿no? porque mira si X pertenece específicamente a este intervalo esto te quería 1 y te quería el m sub i y el m sub i coincide con el supremo ¿no? este m sub i es el supremo de los f de X de todo ese detalle entonces ahí tenemos esta igualdad y si X es igual a 0 bueno esto es 0, 0 y se da la igualdad ¿no? de forma bueno va a estar en uno de esos intervalos este X ¿no? porque este X va a estar entre A y B ¿no? de forma similar puedo definirlo el otro la otra función de esta forma como el supremo de igual a 0 hasta n del indicadora de los X sub i super m coma X sub i más 1 super m y acá X de m sub i bueno vemos que cada m sub i son constantes y estas son funciones indicadoras y son sumatorias entonces estas son funciones eh bolel eh funciones medibles ¿no? son funciones medibles ya entonces vamos a calcular las integrales de ello por ejemplo la integral del primero que sería la integral en todo el omega que sería coma B de los F super m de X bueno en este caso sería con respecto a la medida de Lebesgue o sea vamos a integrar con respecto a la medida de Lebesgue o sea vamos a calcular la integral de Lebesgue y esto sería la integral de A a B y esto por lo que hemos planteado hace poco sería toda esta sumatoria te quedaría así bueno sin el X no en general ya allí está y bueno como acá aparece la sumatoria por la linealidad puede salir de igual a 0 hasta N y acá esta integral de estos conjuntos estos m sub i son constantes te quería la medida de Lebesgue de estos intervalos y acá por m sub i pero eso justamente coincide con la suma superior de Riemann de F con respecto a P no sino con respecto a P sub m ¿no? de forma similar si nosotros le aplicamos la integral de Lebesgue para la otra función F sub m acá es m ¿no? m con respecto a esta medida en este intervalo entonces esto sería algo similar lo reemplazo y aplico que son funciones medibles bueno es una función muy en el fondo simple ¿no? una función simple entonces aplicándolo te va a quedar la sumatoria de igual a 0 hasta n de la medida de Lebesgue de estos intervalos pero eso justamente es la definición de la suma inferior de Riemann pero con respecto a esta partición P sub m ya entonces según lo que hemos visto hace poco en integral de Riemann si yo tengo que una partición digamos P sub m esté incluida en P sub m más 1 entonces según lo que había comentado hace poco entonces tendríamos que el límite inferior de los F de P sub m va a ser menor o igual disculpe el límite inferior te conseño la suma inferior de Riemann y esto sería menor o igual que la suma superior de Riemann de los P sub m más 1 y esto es menor o igual que la suma superior con respecto a esta partición ya muchachos entonces lo que va a pasar acá sería el siguiente detalle ¿no? ¿cuál sería el siguiente detalle acá? al final estas sucesiones estas sucesiones estos F suene bueno bueno U super n son una sucesión de función no disculpen una sucesión de bueno una sucesión así de secas pero esa sucesión es decreciente y convergería ¿dónde? justamente hemos visto que este es el inferior ¿no? a ver ¿dónde está acá? acá dice es el ínfimo de ellos justamente como es decreciente converge al ínfimo de estos valores entonces tendríamos que el U del F de coma p suene esta sucesión converge al integral inferior ¿no? porque es el ínfimo acá dice bien claro como es el es una sucesión decreciente entonces ella va a converger al ínfimo de esos valores que sería el integral superior de forma análoga la suma superior de Riemann bueno esta sucesión es más bien creciente mira p suene p suene más uno entonces es creciente y si crece entonces debe converger al supremo pero según la definición que hemos visto el supremo de las sumas inferiores de Riemann es el integral inferior de Riemann o sea que al final esto converge al integral inferior de Riemann entonces bueno si estas integrales son muy en el fondo si f es integrable entonces estos dos límites deben ser convergentes al mismo valor ¿no? y bueno eso es más que todo una idea de lo que estamos plasmando ¿no? pero acá falta algún detalle más ¿no? un detalle técnico acá tendríamos que probar este siguiente detalle estos f sub m que planta planteado esta sucesión va a converger a cierto valor ya esa parte tendríamos que el límite de esta sucesión f sub m de x cuando m tiende a infinito va a converger un valor le voy a llamar un phi de x que esto tenemos que comprobar que es el límite superior de los delta que tiende a cero de los f sub i tal que el valor de y menos x es menor que delta ya esta cosita lo dejo como tarea de forma similar se tiene que comprobar que el límite de cuando m tiene más finito de las otras sucesiones de funciones f sub m de x va a ser un phi de x bueno una función de el phi de x que sería bueno si en este caso fue el límite superior acá sería el límite inferior entonces acá la conexión que llegamos es la siguiente bueno estas sucesiones provienen de los límites inferiores de los f sub i pero los f sub i recuerden que son es una función acotada entonces en general estas funciones los f sub n y los phi sub n son sucesiones acotadas entonces tú tendrías que el valor absoluto de ella es bueno existe un número positivo tal que se cumple esta condición menor o igual que si son esto se cumple gracias a que el os f es una función acotada eso es lo que planteó Riemann desde un principio que la función es acotada no continúa entonces de forma similar puedo hacer acá lo mismo que existe un s sub 2 mayor que 0 tal que estos phi sub m acá es m de x también es acotada por un s sub 2 digamos entonces por un resultado he visto la clase de ayer por el teorema de convergencia acotada por el teorema de convergencia que era un caso un colorario del teorema de convergencia dominada acotada justamente se exige que sea acotada como lo estamos planteando acá entonces que se tiene se tiene que el límite de estas expresiones de las integrales de ellas o sea el límite cuando m tiene infinito de la integral de los phi sub m con respecto a esta medida va a ser igual a la integral del límite de ellos ok pero recuerden que el límite de ellos estamos planteando que es el phi o sea esto sería la integral de phi con respecto a esta medida y lo mismo el otro o sea aplico el teorema de convergencia para phi sub m y para bueno esto no recuerdo muy bien cual es el nombre ya entonces el otro sería la integral creo que es phi con respecto a esta medida y esta sería la integral del límite de esta sesión pero muchachos ella estamos diciendo bueno estamos definiéndolo como la función phi simplemente entonces en conclusión para que la función sea integrable estos dos límites deben ser iguales estos dos límites entonces y para que sea integrable si estos dos límites son iguales entonces estas dos integrales también lo deben ser entonces acá encontramos que f es integrable si solo si se tiene que las integrales de estas dos funciones tienen que ser iguales muchachos entonces esa es la conexión ahora que es lo que puede venir en el examen más o menos esta parte vendría posiblemente ya que me han dicho que ya viene esa pregunta del del como se llama de un conjunto que no es medible ya vino creo que en una calificada que se me han comentado entonces podría venir esto mira este teorema sea una función de a como a b a los reales que es una función acotada entonces lo que se exige aquí es lo siguiente punto entonces f es integrable carambitas ahí está integrable según Riemann ya va a ser integrable según Riemann si solo si se impone primero la condición que f es continua es continua es continua en casi todo punto en casi todo punto es decir que la medida donde va a ser discontinua es tiene medida cero ese es un resultado muy interesante ya entonces esa es la condición es integrable según Riemann si solo si f continua en casi todo punto es decir que la medida del conjunto donde es discontinua es medida cero ya entonces en este caso las dos integrales coincidirían pues no la integral de él con respecto a Lebesgue coincide con la integral de Riemann ahí van a coincidir ya ok 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 ya muchachos ya esto puede ser una fija no sé ahí piénselo averíguenlo búsquenlo ya que ustedes están entrando a las prácticamente 11 de la noche después del partido ya tienen que llevarse un premio ya ok ya voy a terminar con esto que no es muy complicado eh campo seguro ya vamos a hablar solamente tres tipos de convergencia no quiero hablar convergencia LP porque todavía no he definido convergencia LP ni uniformemente porque la verdad que ahí las cosas son un poco que se complican no son tan triviales prefiero trabajar con tres con cual es con las cuales vamos a manejar durante todo el ciclo ya dice que es convergente puntualmente o sea esta asociación de funciones medibles convergente a f en este espacio de medida mi espacio medible en espacio de medida espacio de medida si si el límite los f suene cuando él tiene infinito es el f es la convergencia puntual convergen casi todo punto que hemos visto es el que existe un elemento del sigma algebra hasta que la mía es cero y fuera de ella si si convergen si convergen es como una convergencia puntual pero en un conjunto nada más y la notación es f suene converge f casi todo punto uno ya eso recién estamos dando la definición pero la hemos manejado en clase y convergencia medida chicos ustedes lo han visto en el curso de cálculo de probabilidad lo han visto también en el curso de estadística inferencial ya esto es clásico de ustedes dice que f suene converge en medida f si para todo el silón se tiene que la medida de ese conjunto es igual a cero muy bien ok entonces y aquí la notación sería de la forma siguiente así como en el otro es convergencia casi todo punto acá sería que f sueme converge en medida m a f no bueno pero acá como la medida bueno solamente es así no ya vamos a dar algunos ejemplos algunos resultados más que todo las las implicancias no ya vamos voy a comenzar con un teorimita a ver cuál sería voy a tomar voy a tomar una condición primero que la medida del espacio sea finita ok entonces si yo tengo que f suene converge a f en casi todo punto u entonces f suene converge en medida a f pero ahí el detalle es la la condición de que la medida de este conjunto del omega sea finita ahora ese es un dato técnico porque digo que es técnico porque cuando uno hace las cuentas necesita esa condición para que lleguemos a la implicancia ya entonces convergencia medida tengo estos conjuntos estos conjuntos dependen de n le podemos llamar un a suene entonces quiero que la medida de esos a suene sea cero bueno el límite de la medida de ellos sea cero entonces definimos estos conjuntos a suene con tal que los v dobles tenga omega tal que f suene de omega n de omega menos f de omega en valor absoluto sea mayor que cero acá obviamente sea un éxilo mayor que cero fijo y arbitrario para que después aplicar que es para todo como dice la definición ya ok ya muy bien muchachos ya nosotros que sabemos sabemos que f suene converge a f en casi todo punto u ya ya pero si converge en casi todo punto u eso quiere decir donde no es convergente va a tener medida cero ¿no? ya a ver cómo podríamos trabajar ello ya a ver a ver a ver a ver ya 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 a ver cómo trabajamos esto ya si le suene converge en casi todo punto ya 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 a ver a ver a ver a ver eh ya ya si f suene converge f en casi todo punto ya tendríamos que f suene no converge f entonces es la medida de cero ya ¿ya? ¿ya? a ver cómo sería esa parte f suene converge f en casi todo punto ya o sea donde no converge su medida es cero ya como cómo sería esta parte que está ahí A ver qué dice la gente. Si F suene, converge F en casi todo punto. Diría que la mía es que esto no converge. Si no converge, tendríamos que F suene menos F mayor que M, si lo no. Ya. Y eso es justamente los A suene. Ya. Y si esos son los A suene. Ya. Claro, esos son los A suene. Ya, 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 ya. ¿Cómo se hizo? Ya. Lo que quiero demostrar con ese dato. Es que la indicadora de los A suene de X. Cuando le aplico límite. Esto quiero demostrar que es cero en casi todo punto. A ver, ¿cómo sería ese planteamiento? Ya. Tendríamos que la medida de la indicadora de A suene menos cero. El valor absoluto de ella tiene que ser mayor que, mayor que Epsilon, ¿no? Bueno. Que no converge. Ya. A ver, a ver. Falta ese cachito ya, ¿no? Si no. Ya salimos. ¿Cómo sería esa parte? A ver, F suene con ver GF en casi todo punto. ¿Ya? La medida de ellos, tal, tal. Ya. ¿Cómo llego a que sea cero, media? O sea, cuando no converge cero ¿Cómo llega a que sea cero, media? A ver, a ver, hay que pensar